...chismes de chismosos. Hay dos cosas categóricas que deben de especificarse. La primera, que no me gustan los chismes ni los chismosos. Segunda, los diputados, los legisladores, no pueden asignar, ni tan siquiera licitar una obra pública. Tradicionalmente, y porque es su obligación, como facultad específica, aprueban presupuestos para la federación, para los estados y los municipios. Los únicos que pueden asignar y pueden licitar obras son los municipios, el estado y la federación. Todo lo demás son chismes de chismosos. Gracias por ver el video.